¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estamos en Dragon Ball Xenoverse 2. Acaba de salir el juego y vamos a probarlo. A ver qué tal está. Saltamos todo esto. Vamos a transferir los datos del Xenoverse del anterior juego. Me imagino el que tengo aquí. Me imagino que podré usar mi... Bueno, va a quedar mi mono ahí registrado. El que tenía antes en el Xenoverse, en el primero. Por cierto, estoy en Play 4. Pero como soy pobre y no tengo capturadora. Es posible que salgan algunas escenas que no se graben en la grabación del PlayStation. Como suele pasar a veces con PlayStation. Dice que no se puede grabar. Así que lo lamento si hay algunas escenas que no se puedan ver. Esperemos que no. Japonés. Sí, un japonés. Lo primero que hay que hacer. Todo igual. Vamos a empezar ya, de una vez. Ah, espero que esté bueno este juego porque... El 1 estuvo muy bueno. ¿Quién vas a elegir, Kaioshin? Pues vamos a crear a nuestro personaje. Monstruo... Saiyajin, Terricola, Namekiano y Raza de Freezer. ¿A quién creen que voy a elegir? No hace falta preguntar, ¿verdad? Saiyajin. Hombre, no soy tan... Pervertido. ¿Por qué Saiyajin? Porque... Tengo mucha fe en que en este Dragon Ball Sin Over 2 vengan nuevas transformaciones que no incluyeran en el 1. Por ejemplo, de primeras, pues sabemos que va a estar el Super Saiyajin 3. Esperemos que estén las de los dioses. Y como solo lo pueden usar los Saiyajines, pues... No me queda de otra altura. Lo máximo. Tipo de cuerpo... Al medio. No tan... Musculoso. Peinado. El Sinoverse 1 está muy limitado en cuanto a peinados. Tengo que elegir uno que tenga el cabello hacia arriba porque al transformarse en Super Saiyajin... El gran defecto del 1 es que, por ejemplo, este en Super Saiyajin no se levante el pelo. Se queda así. Y pues no se ve muy bien. Así que uno que esté levantado. Este de Gohan... O este otro de Gohan... O este otro de Gohan... Lástima que no se levante. De Taopai Pai... Están bastante feos. No, pues voy a elegir el de... Este de Gohan... Sí. El de Gohan Full Power me gusta. Ojos... Unos ojos ahí malvados, ¿no? Malvadones. Este es... Este es... Este es... De Yamcha... No, esto está muy... Creo que este está bien. Pupilas... Pupilas... Estas son como las de Trunks, ¿no? Que tienen... No, esta está bien. Nariz... Y nariz... Esta... Esta... Esta está bien. La 1... Eh... Boca... Taman... Creo que es la diferencia... Mmm... Esto está bien. Y orejas... Recuerdo que en los primeros dibujos de Dragon Ball Z... Estaban bien orejones los monos. Aún... No tan orejón. Color de piel... Mmm... Sí... Color de pelo... Un globo... Mmm... ¿Cuál estará bien? Quiero un poco café... Este... Un color de ojos... No se ve muy negro... Pero bueno, negro... El traje... A ver qué traje está bueno... Mmm... Mmm... Azul... No... Ah... Sí... Bueno, a todos modos... Le voy a cambiar de ropa... Así que no importa mucho realmente... Sí... Lo voy a dejar... Aquí sí le voy a poner... Como más de Vegeta, ¿no? Eh... Naranja... Bueno, así... Mmm... Sí, así... Sí me parece bien... Ah, la voz... El nombre... Bueno, la voz primero... No... Eh... A ver... Mmm... No ves... Esta, la 7 está bien... Y el nombre... Le vamos a poner... ¿Qué le ponemos? Le voy a poner... Iván... Que es mi nombre... Porque... De todos modos... Ya sale mi ID... Y eso... Así que no... Tiene mucho sentido... Y... Pues... Confirmamos... Sí... Confirmar... Estilo de lucha... Atacar a distancia... Cerca o lejos... Lo tengo equilibrado... Mmm... Creo que equilibrado... No soy mucho de ir al ataque... Mmm... Pues a lo loco, ¿no? Como que... Trato de mantener de cierta distancia... Estamos listos para empezar... Mmm... Voy a hacer esta serie... Sí... Bueno, este video... Es más que nada... De prueba, ¿no? Porque... Pues nunca he hecho... Bueno, hacía un gameplay... Bien... Y... Como digo... No tengo capturadora... Ni nada... Así que... Como siempre digo... Bueno... No sé qué tan bien quede esto... A ver... Vamos a Freezer... Contra Bardock... A la frase clásica... No de Bardock... De... Voy a cambiar el futuro... Mmm... Contra todos los... Miles de soldados de Freezer... Como aquí es costumbre... Que reciclen a los... Soldados de Freezer... Pues... Siempre vemos a los mismos, ¿no? Ah... Esta parte estuvo épica... En el especial... Esta parte es de mis favoritas... En el especial de Bardock... De... Que tiene la premonición... Y que ve a Goku... Con Freezer... Y la música... En Namekusei... Me encanta... Golden Freezer... Y Goku... Super Saiyajin Blue... Hmm... Bastante avanzada... La premonición de... De Bardock... No... Ah... Le añadieron esa parte... Donde puede ver que... Goku... Está en... Super Saiyajin Blue... Contra Freezer... Algo inédito, ¿no? Como que no pudimos ver... Hace... Pues ya... Tantos años... Ahora... Lo muestran... Obviamente porque es nuevo... Pero... Bardock muere... Con una sonrisa... Joaquin no hace sonrisa... La supernova de Freezer... Ah... 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 Kakaroto... Y aquí tenemos a... Y aquí tenemos a... Tarles y Slug... Y... Mira... Y Towa... La hermana de Dabura... Ajá... El Bardock ese... Con la máscara no... Malvado... Dragon Ball Xenoverse 2... El trailer no inicial... Está bueno la verdad... Está bueno... Aquí aparecemos en la Corporación Cápsula... Con Vegeta... Vegeta Saga de Majin Bu, ¿no? La ropa... Miren esas nalgas de Vegeta... Esos glúteos tan ejercitados... Terminé la armadura de entrenamiento... Encontré un material fabuloso... Debería quedarte mucho mejor... Que la... Anterior... A ver qué material... Así es... Fabriqué una armadura de vanguardia... Para mi marido... Que ni siquiera trabaja... Soy una esposa muy cariñosa, ¿no? Pues sí... La verdad que sí... Puff... Todos los días entrenas, entrenas... Todos los Saiyajin... Todos los Saiyajin son así... Por favor... Sí que sabes hacerme enfadar... Quizá debería organizar una fiesta de cumpleaños gigante... El comienzo de la batalla de los dioses, ¿no? Aunque nadie cumple años... Oye... Time Patrol, ¿no? El logo en la armadura... Eligieron para una misión crucial... Sal de aquí... Junte a trabajar... Pues vamos a trabajar en la patrulla del tiempo... Vamos a ver qué... Qué misión nos dan... Trae mucho rock, ¿no? Este... Este Sinoverse 2... Metal... O no metal... Vamos a ver qué... Carga... Carga... Está un poco fuerte el audio aquí... Año 852... Ciudad... ¿Qué? Esta es la ciudad nueva, ¿no? Mucho más grande que la... Que la de Toki Toki... No recuerdo si es el mismo nombre o no... La escuela de Estrella Naranja... Preparatorio... Aquí es donde llamamos a Shenlong... El Torneo de las Artes Marciales... Y... Esto sí es... Esto sí es parecido... Muy parecido... Y qué onda, chavos... Cómo andan... La Kaioshin del tiempo... A ver, ¿para qué nos has llamado, Kaioshin? Te doy la bienvenida a casa... Jiji... Te eligieron para esa misión importante... Felicidades... Arriba el ánimo... La Kaioshin del tiempo... Vino a hacerte lo mejor, ¿cierto? ¿No crees que estás siendo un poco distante? No puedo hablar... Estás buscando al anciano... El supremo anciano... Cuando se enteró de que superaste la prueba... Se fue a toda prisa... ¿Por qué no vas a buscarlo? Estoy seguro de que estaba... Contentísimo por tu éxito... A ver, vamos a buscarlo pues... A ver qué nos dice el anciano... La verdad es que salió la beta... La beta... Hace días... Pero... Como que... Me dio flojera jugarla... Porque... Era... Crear el mono... Y... Como que no tenía sentido... Crearlo en la beta... Y luego volverlo a crear aquí... Como que... Pues... Sí me dio flojera la verdad... Aunque... Creo que sí debí jugar la beta para... Como... Como prueba, ¿no? Para usarlo como... Para probar... Para grabar este tipo de gameplay... Porque... Sí necesito muchas pruebas... La verdad... A ver cómo queda este video... Si queda bien... Pues sigo la serie... O... Si veo que puedo grabar bien... El viejo salió corriendo en esa dirección... Quizás se dirigía a aquella estructura de allí... La que tiene el techo de color celeste... Alguien debe haber visto algo... ¿Por qué no haces algunas preguntas? Date prisa... No tenemos tiempo de sobra... Ah, por cierto... Aunque estés en apuros... Aún no puedes usar vuelo... Vi que estabas volando por ahí... No lo hagas de nuevo... Es muy peligroso volar con tanto descuido... Antes de poder volar por toda la ciudad... Compton... Primero debes conseguir tu licencia de vuelo... Ah... No puedo volar... Eh... Impulso... Mapa... Emoticons... Habla... Blablabla... Tom tutorial... No... Área de compras... Uno... Dos... Academia... Ok... Ok... R2... Eh... Compraste a dónde vas ahora... Entonces vamos allá... Si en algún momento... No sabes a dónde ir... Mantén presionado... R2... Para abrir el mapa... Y comprobarlo... Debo ir... ¿A dónde debo ir? Toki Toki... Oh... 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 O sea que no... No debo volar... Debo ir... ¿A dónde? A ver qué nos dicen aquí... Ah... Este tengo que hablar... Hablar... A ver qué me dices... Eh... ¿Cómo estás? Pasa algo... Estás buscando al... Cayo Sam anciano... Hace poco lo vi caminar por aquí... Pero de repente lanzó un grito... Y se marchó... Pregunta a los demás si no lo encuentras... Alguien tiene que haber visto dónde fue... En general... Es un viejito bastante ruidoso... Pero hoy lo noté medio cansado... Me pregunto qué habrá pasado... El ruido ese de que alguien me habla... Ah... Aquí... Vamos a ver... Garit... Ven a consultar información importante sobre misiones... Y si tienes alguna duda... Pregunta... ¿Qué quieres saber? Mmm... Recuerda esa información del mapa... Nah... No quiero preguntar nada... Ok... Luego... ¿A dónde tengo que ir? Chicori... A ver... ¿Qué nos dices? ¿Por qué deambulas así? Oh... Déjame adivinar... Buscas al Cayo Sam anciano... Todos saben que busco al anciano... Lo vi bajando por el camino... Y gritando... Que estaba ocupado... Pensé que... Se dirigía hacia la academia... Pero... De repente... Se fue corriendo hacia la recepción... Pero se cayó... Espero que esté bien... Por lo que vi... Fue una caída bastante dura... El área de recepción se encuentra debajo de aquel tejado grande y amarillo... Podrás encontrarlo en tu mapa... El área de recepción... Tejado amarillo... Mmm... A ver... Por aquí... Que no puede correr... No puede correr el mono... Como que... A ver si ahorita... No puede correr... No puede correr... Con el E... Quiere saber dónde fue el Cayo Sam anciano... Dejó la recepción... Y se fue directo al nido del tiempo... El nido del tiempo... Se encuentra pasando esa entrada... Podrás encontrarlo en tu mapa... Si alguna vez te pierdes... No olvides echar un ojo en tu mapa... De acuerdo... Si... Es que aquí... Hay que hablar mucho... Porque... Al principio... Como que... Si... Es... Fácil perderse... Y no saber qué hacer... A ver... Combates offline... ¿Qué quieres saber? A ver... Ah... No quiero saber nada... A ver... Siento el mono más tronco todavía... De como estaba... En... En el 1... A ver... Ah... Es por el otro lado... Mmm... Corre... Que no puedes correr... No se puede correr... No se puede correr... En serio... Pero no veo cómo... El chat... Ey... No... No... Cérrate... Ok... Vamos... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Recoger? A una cápsula... Se parecen al... Las escaleras del santuario de los caballeros del zodiaco... Escaleras larguísimas... Eternas... Zona de nido de tiempo... ¿Aquí estás anciano o no? Sí... Aquí está el anciano... A ver... ¿Qué me dices anciano? Eh... Llegas tarde... ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo, eh? Eh... ¿Así que dices que es mi culpa? Ja... Deja de echar culpas por ahí, jovencito... Ejem... Escúchame bien... Ten elegido para llevar a cabo una misión muy especial... Esto supone un honor... Eh... Grand... Grandilocuente... Serás el segundo miembro de élite en participar en esto... El segundo... Tu trabajo consiste en viajar a las eras donde se ha cambiado la historia... Para solucionar los errores que... Pudieran haber ocurrido... No obstante aún tienes que aprender... Y mucho... Primero... Deberías sacar... Provecho del conocimiento de aquellos que te precedieron... Cuando se produce un cambio en la historia... Los cambios siguientes se pueden llevar a cabo con una facilidad mucho mayor... Por eso debes viajar a las eras donde ocurrieron los cambios... Ajá... Este... Ajá... Bueno, vamos allá... Sí, sí, ya sé... Ajá... Espera un momento... Pero si es la Suprema Kaiosama del tiempo... Y yo que pensaba tomar las riendas de todo este asunto por mi cuenta... No es momento para tanta hostilidad... He venido para compartir mis sabidurías sobre los secretos de la batalla... Ah... No me digas... En ese caso... Bienvenida... Sí... Esto es perfecto... Primero... Debes aprender todo lo que puedas Suprema Kaiosama del tiempo... Cuando hayas aprendido todo lo necesario para ser patrullero del tiempo... Ven a verme... Tu primer trabajo estar aquí esperándote... A ver... Entonces... Esto es como un tutorial, ¿no? Supongo... Una patrulla del tiempo... A ver... No... Con la Kaioshin... La potente Isaga Suprema Kaiosama del tiempo está aquí... Para enseñarte los secretos de batalla... Debes sentirte honrado... ¿Quieres... Comenzar? ¿Estás listo? Para ver qué secretos... Perfecto... Esto es lo que esperaba hoy... Es importante comenzar con lo fundamental... Bueno... Voy a tratar de hacer esto rápido... Porque... Esto debe ser como un tutorial... Supongo que... Que... No debería tomarme tanto tiempo... Porque pues ya he jugado el 1... Pero... Quiero ver qué cosas nuevas trae... Trae este Xenoverse 2... A diferencia del primero... Porque si me voy así... Creo que no voy a saber bien todos los movimientos... Ah... Pues comencemos a ver... Ajá... Ajá... L2... Esto es para volar... Ajá... Esto no tengo problema... Descendemos y descendemos... De esto tenían que haber explicado en el 1... Porque recuerdo que... No era fácil saber cuál era para descender... Eh... L2... Toca... Toco L2... Como... O... Toca L manteniendo L2... Es lo que estoy haciendo... Jum... Para dar un paso... Ah... Un paso... Tengo que estar en el suelo... Ah... Este... Ah... Sí... El avance ese... Presiono X... Para saltar... Estoy saltando... Un compañero... A ver... Un compañero... Un compañero... Los combos... A ver... Eh... Cuadro... 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 Ah... Este combo lo hacen automático... Triángulo... Triángulo... Cinco veces... Ajá... El clásico combo... Orin... O algo así se llama... Tres veces... Cuadro... Y dos triángulo... Cuadro... Y dos... Triángulo... Ajá... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Otro... Saiba... Mmm... ¿Qué? ¿Tengo que hacer lo mismo? ¿Cómo? Ah... Ya puedo lanzar ráfagas de aquí... Ah... Este es el nuevo ataque... Esta es la ráfaga de aquí... Normal... Y si la dejo presionado... Carga... Y hace una ráfaga más poderosa... Ok... Muere... Que muero... Dije... Ok... Eh... Si ya lo estoy haciendo... ¿Tengo que derrotar a los otros? ¿O...? Mmm... A ver... Mientras hace un impulso presiona... Con una... Ah... Ya... Este... Este ataque... Es este, ¿no? Con impulso... Sí... La velocidad... A ver... La velocidad... Ok... Cuadro y... Ah... Este... Ah... Este es nuevo también... Eso es nuevo... A ver... Durante una explosión de ahora... En la carrera... Desaparecer... ¿Cómo? Ah... Ah... Ya... ¿Dónde estás? A ver... Ven acá... Ven acá... No... No me sale esa cosa... Jaja... No... Creo que ya lo hice... Muere... Muere... Ataque en vestida... Ah... Este no? Supongo, sí Muere Muere Le uno, ajá, el agarre Pues qué es lo nuevo, esto Y Y el Ese aura Es con X Y, digo, cuadro y X A ver qué más Ah, ahí va, ahí, man L1 Para así cubrirte Ya está Eeeh A ver, desaparecer, más Sí, ya está Muere Ya quiero hacer las Ataques de energía Ya me estoy Desapareciendo R2 Y Ah, la, esta La explosión Sí, la resistencia Tengo cinco resistencias Cinco barras de aquí Y A ver Más Cyberman Y aquí Qué Creo que esto es lo que salió En la demo Eh, pues todo este tutorial Eh, R2 Ah, ya puedo hacer los ataques Combo de energía Ah, ya puedo hacer el definitivo Ah, ya puedo hacer el definitivo A ver El de Napa La tormenta gigante ¿Esta cuál es? Un latinante al máximo Onda de energía al máximo Ay Ah, puño super dios Muere Puño super dios Ah, el de El baile de los Para, para Para, para Bailarino Y Choque de meteoros Que pues son los golpes Los clásicos Muertos Vamos a probar Otro ataque definitivo La tormenta gigante Creo que es el Para matarlos a todos De una vez Muertos Se me rellena el ki Automáticamente A ver quién viene ahora A ver, ya ahora sí La pelea libre, ¿no? Se supone que Esos ya son Todos los movimientos Las cápsulas Este que Ah Como diálogos Y el rastreador Lástima Como me encantaría Que en este juego Añadieran Los poderes de pelea Ya oficiales De todos los personajes Pero no Nada más vienen los En los niveles Y eso Y la cantidad de De energía O vida Que tienen A ver Puño super dios Eh, sí Ah Tenía que hacer la cápsula Todo le Fácilmente Lo evade Ah, ya Buen golpe Toma Muere A ver Puño super dios Puño super dios Puño super dios Puño super dios No le doy Ahí está A ver Ahí te va Muere Y no le da Jajaja ¿Cómo te mueves? Muere Vamos a matarlo Con la tormenta ¿No? La tormenta gigante De Nappa Muere Ay, no le dio Ay, no le dio Muere Que se pasa Se lo cubre Ay, no Muere Muere Menos mal Fin Bueno, ya acabé el tutorial Con rango Z Ah, es todo medio aburrido este tutorial la verdad Pero bueno Prácticamente es para saber que tenía de nuevo Como digo El Ese ataque como de aura Que se hace con cuadro y X Es lo nuevo Y La ráfaga esa de Kino Que son las bolitas de energía normales Y Ya carga un poco ahora Y Le suelto Y ya suelta una ráfaga Como más poderosa Pues básicamente Esos son los cambios que veo Como que tarda mucho en cargar Toki Toki Ya con el Kaioshin Ya sería la primera misión Pero creo que aquí voy a dejar este video No sé si Todavía no puedo volar ¿Verdad? No sé exactamente con cuál se corre O Chums Personalizada Aquí están los trajes No Todavía no me han dado nada De habilidades No Tengo los Los Dos atributos Bueno ya Eso lo pondré después ¿Qué decía? Con Configurar vehículo Vehículos No tengo ningún vehículo Sí Lo siguiente ya es con el anciano No pues aquí lo voy a dejar Este Pues bueno Este es un video de prueba Bueno a ver que queda la grabación Porque como digo No es por capturadora Es por el play directamente Y pues no sé que tan bien queda La verdad Y como ya se está alargando mucho esto Pues aquí la voy a dejar Si les gustó el video Si les gustó el video denle like Tal vez siga con la serie Si me convence esto Y bueno creo que eso es todo Nos vemos para el próximo video Soy Darmido Y nos vemos No Más Más Más